y bueno amigos estamos aquí en otro nuevo tutorial de minecraft de xbox 360 esta vez les enseñare a hacer esto que tengo a mis espaldas se preguntaran que es y yo les dire pues es como un como se diria cultivos automáticos por ejemplo miren vieron nos sale el trigo muy rápido zanahoria con la patata nos da mas pero con lo que no funciona candias de melón pues aunque eso funciona nos da mas pero pues no llega a crecer y bueno se preguntaran como se hace esto y lo que les enseñare es como diria todo el mecanismo por ejemplo todo lo que esta aqui y bueno vamos a los materiales y bueno lo que necesitaremos para esto es material de decoración cristal grava o arena pistón repetidor de piedra rojiza y antorcha de piedra rojiza bueno primero estamos vamos a hacer un espacio de 5x5 1 2 3 4 5 perdon 5x2 y luego rompemos estos dos del centro ponemos un pistón un pedazo de piedra rojiza y adelante de estos tenemos que poner a ver otro que me acuerdo muy bien 1 2 2 bloques de altura con el material de decoración y de ello usaré en esta puerta no lo usaremos usaré ladrillos de piedras instalados ponemos aquí uno y otro y de repetida de esto necesitamos poner otro pistón adhesivo viendo hacia arriba luego ahora si necesitaremos el cristal y pondremos un cristal aqui y podemos poner arena o grava estos son los únicos dos materiales que se pueden utilizar para hacer este mecanismo asi que se puede con grava y arena yo lo haré con arena aunque aqui lo hice con grava miren ahi esta la grava y bueno despues de esto necesitamos otra vez el bloque de decoración necesitaremos hacer esto rompemos este aqui necesitamos poner un repetidor sin ningun tic y luego aquí tenemos que poner piedra rojiza bueno una vez que hayamos puesto la piedra rojiza esta la grava miren que hayamos puesto la piedra rojiza bueno una vez que hayamos puesto la piedra rojiza necesitamos poner otra vez nuestro bloque a los lados de estos creo que siga esperando tantito si uno dos si pero aqui arribita asi como una tipo ingresa podria decir asi no y bueno ya despues hecho esto necesitaremos un repetidor se ponen adelante esperen 3 adelante 1 2 3 y bueno ya despues de esto necesitamos poner aqui un repetidor un repetidor de piedra rojiza mirando hacia ya y luego necesitamos poner dos aqui 1 y 2 sin ningun tic se acuerdense Y luego necesitamos agarrar la piedra rojiza Y poner uno, dos Bueno, enseguidita Perdónen Enseguidita vamos a poner aquí una antorcha de piedra rojiza Se tendría que prender esto Y luego aquí tendríamos que poner una palanca Encendida Y se tiene que apagar esto Y la antorcha, estos dos tienen que ser prendidos Si hicieron bien el procedimiento Les quedará así Y bueno, aquí necesitamos poner otra piedra Que llegue una antorcha de piedra rojiza Se tendría que prender esto Y abrir Si estoy bien, espérenme Ey, slime, quítate Los slime destorban nomás Bueno, si Les quedaría algo así Y bueno, creo que ya Quedaría terminado el mecanismo Quedaría por hecho Ahora necesitamos agarrar los dispensadores Bueno, no Necesitamos rellenar esto Si quieren aquí no lo rellenen Pero pues yo lo voy a rellenar Aquí Ah, y lo que me faltaba Necesitamos un cubo de agua Un cubo de agua Aquí está Lo cambiaremos por la palanca Bueno, pondremos aquí el cubo de agua Y nuestro bloque No Lo que pasa por no hacer todo bien Se tiene que alzar Y si ponemos aquí No, necesitamos primero la arena Porque si no, no va Como les debería funcionar Aquí la arena El agua Y... Perdón, era tierra Y lo tapamos Les quedaría algo así Necesitamos rellenarlo Les quedaría así Y bueno, solamente falta Rellenar lo que es toda la estructura Yo lo hice de cuarzo Como estarán viendo Pero pues Lo haré de este material Uno, dos Tres Aquí me faltó Tres Espera Tres 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 Así ya Necesitamos cubrir Todo el mecanismo Pero que No tenemos que cubrir esto Porque si no Taparíamos la señal de redstone Y esto se abriría Como vean aquí Estamos que cubrir esto Y se bajó la arena Era lo que no quería que pasara O si no les pasara Se les estropeara Todo el mecanismo Y no se porque ahorita Estaba funcionando Pero Pues Quedaría así, ¿no? Digamos Y ya Lo que nos faltaría Sería Tapar todo esto Permíteme un instantito Deje tapar todo esto Y así quedaría Y ponemos esto Esto Y bueno Yo lo haré De dos colores Uno de dos Pero No tendríamos que poner Un bloque Porque si no Seguiría Lo que fue El mecanismo Y ahí es donde No tenemos que poner bloque Nomás tapamos esta parte Acuérdense De no poner bloque Aquí O Esto será Todo el mecanismo Aquí tampoco Y lo que me faltaba Los dispensadores Los tenemos que poner Uno aquí Uno acá Y enseguidita Y enseguidita Permítanme Vamos a poner Un bloque Aquí Dispensador Y se vamos a Tapar todo esto Y bueno Ya el mecanismo Estaría totalmente Terminado Nomás lo que me faltaría Es una Asada Permítame un instantito Voy a sacarla de oro Necesitamos carne de hueso Para que puedan Crecer más rápido Los cultitos A ver Tres Y sacamos Las semillas La zanahoria Y la Patata Y Enseguida La zanahoria Y bueno Ya Lo que haremos Es hacer Bueno Ya está No sé Cómo se dirá Lo que nos quedaría Por hacer Es poner aquí La carne de hueso Igualmente Este tutorial Ya sería Dado por hecho Miren Lo que me gustaría hacer es esto ¿Por qué no baja? Me pregunto Me pregunto ¿Por qué no baja? Dice luego Si me da Aquí el bloque No Perdón 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 No A ver Perdón Si Si sería así Si Creo que Yo estoy aquí Si Miren Como se darán cuenta Ya nos están dando todo Zanahoria Y patata Bueno amigos Espero Que les haya gustado Este tutorial Ya saben Ya tengo un poquito De tutoriales Aquí En este canal Y bueno Esto sería todo Por hoy Me gustaría Que le dieran Like Que se suscriban Y comenten Para próximos videos Bueno amigos Esto sería todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós